Uy, me quito la... ¿Esto se va a hacer? ¿Esto se va a hacer? No quiero... No, pasa para esa película. ¿Y eso existe? Sí. ¿Cuál sabe esa película? No acordaba de la película. Igual no voy a hablar de eso, pero es que es chistoso. Sí. La dejé buscar eso para ponerla ahí mientras... Que, en palabras, lo voy a atrevir. Quiero tener el pelo de... ¿Y la verdad es que fuera la media noche? A un día final. Me di la fin. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué? 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 ... ... ... ... ... ... la frase digamos que la frase entre otros es importante porque cuando se habla de inteligencia artificial se habla de la capacidad de realizar sarcasmos, y de hecho roba y confidencia al caso Usted sabe que eso no quiere creer en la película, a leer con el río Que raro, ¿verdad? Yo no me guste el todo ¿Y qué mamá? Bastante detalleado con la función que tengo este jueves Entonces, ¿cómo está viviendo el cuerpo y el manejo? Pero bueno, ¿usted cómo le va? Pues bien, ahí lo que le digo otra vez, va a ser muy corto para piratera en la éxito Parece que ya llega el momento en que no están pagando los vientos Entonces decir que no, ¿no? Es que lo que digo, en el fondo es que no se acercan los que mejoren, ni siquiera en su categoría la mejor Pero pues... No, la sabana, bueno las privadas o las olasquillas le dan para revir también ¿Usted? Si Sí Ah, pero está ¿Danién te llevará aquí? Ah, listo Yo creo que la diga de Daniel que tiene más cariño es que yo soy muy seco para decir las cosas Entonces, Daniel sí le meto un poco como el chiste Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y otra sobre distopías. ¿Qué va a ser de esas tres? ¿Qué va a ser de esas tres? No sé. Yo soy de que por ese grupo me sale esa de ficción. Sí. Me gusta la de ahí. ¿Por qué tengo por ahí? No. 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 Más tarde. Ese es el problema que se llama el programa de evolutivos. El problema es que tienen esos alquileres. Los programas son sólo para eso. Eso no sirve para absolutamente nada más. De punto de vista, es el esencial. Es que, lo que se haga, no sirve para eso. Y no sirve para nada más. Entonces, lo que ocurrió es que se llama... que evolucionaron a lo que nos hicieron, pero que hace parte del código que nos hicieron y que nos hicieron muchos libros, un poco es que tiene que ver un poco con la genética con la mutación genética, se inspiraron en la mutación genética, pero haz de cuenta que el código 10011, esa cosa tiene un rando, entonces es un 1, cambia a 0, nota, genera muchos de esos y los comparan, lo mejor es los saxoes. Si, pero eso lo escriben el programador, siempre hay un ser humano que hace que se siente escribiendo que hasta que no vayan. En estos momentos, hay apenas unos primeros grupos de que el código se escriba solo, pero ahora todo lo que sube tan raro, lo que te decía Artificial siempre, es que es un ingeniero, un grupo de ingenieros que recién, lo que sorprende es como actúa, tú no programas, pero soltemos y se va a ver más. Y el aprendizaje solo es que se alquen lo que nos hicieron. ¿Y hizo algo así y entonces empezaba a organizar el web? Sí, eso, es el mismo, la última vez fue ese sí, y eso va a ser mucho más. Exacto, pero siempre es que alguien se sienta así, porque eso no es, digamos, lo novenoso es cuando los robots también suponen que ellos son los, pero hasta ahora no cambian son parámetros. Última oportunidad, última chance. Es como un boss que se sienta así, para otros. ¿Para qué si no hacían un boss? No, es como un boss que se sienta así, porque mi gente es un boss. Pero si no, es un boss que se sienta así, por lo que se sienta así. No, si alguien pones más serían $200. No, hay $200. Bueno, hagamos, alguien del público que venga por primera vez, que saque los hechos Bueno, aquí van a sacar los hechos A ver si vemos como vamos a sanarnos un poco A ver si caballeros, niños y niñas, robots de todas las edades, robots positivos, robots negativos, robots felices, robots felices A ver silencio Llegó la hora, esto está revuelto con la última tecnología de la cámara Entonces, ah, guarda mano y... El primero, ¿no? De una, sin suspenso El que salga, o sea, esto es ya a ti, no más Ahí está, ese es, ese es Salió dos, salió dos Sí Y salió... Carlos R Ay, bravo Ay, ay, ay Está fumando No está, no está, no está Bueno, por haber, por haber... Por vici Por haber dejado el tabaco a tiempo Bueno, te corten, ey Quiero anunciar que dijo que si se ganaba la tómbola se compraba el de Ted Chiang Carlos, Carlos Carlos, ¿se compró de Ted Chiang No, creo que se ¿se va a disfrutar a Jim Grant? Que no, en realidad se va a quererก No, no, pero no, 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 ahora Que se... Porque se... Por, no, 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 no... Carlos, no, no, no... Se va a comprar el de Ted Chiang Se va a comprar el de Ted Chiang Si, si bueno, como el tiempo apremia yo creo que seguimos y no nos vamos a alcanzar a terminar esto bueno, volviendo con el tema ay, corramos el proyecto en aquel momento por allá en los 70 cuando se hablaba de inteligencias artificiales que ya se empezaban a ver como una amenaza se propone en la saga de Alien del genial Ridley Scott en su primera película que me parece fabulosa presentan androides que aunque son malvados con el ser humano tienen programado todo menos las tres leyes de la robótica son robots que, a ver, hablemos de estas no vayamos a hablar ni de Prometeo ni si que menos de de Covenant eso no es decir eso eso no es de Ridley Scott o si pero bueno que decepción a ver los androides de esta parte de la saga de Alien eran androides que no implicaban una amenaza contra la humanidad sino simplemente sin remordimiento de nada ejecutaban su programación en favor de la megacorporación es interesante digamos en Alien cuando el robot les dice después de que les dice la misión a la que la enviaron como desvió la misión y el problema en que metió a la tripulación les dice algo así como no puedo mentirles acerca de sus posibilidades de sobrevivir pero aún así ustedes tienen mi simpatía entonces pues es interesante el concepto que nos pone de igual siento pena siento tristeza siento lástima es una frase que un poco nos está indicando que estos androides tienen emociones solo que simplemente no les importa y hacen para lo que están programados cuando ustedes leen las reseñas de Alien siempre hablan que es una película entre terror y ciencia ficción y yo creo que cuando uno veía esta escena tal vez para las nuevas generaciones no tanto pero cuando uno veía esta película a los 6 años y veía este bicho hablando así en medio del suspenso y todo aterrador pues esto causa como en ese momento en los 70, 80 puede causar como un poquito como de miedo hoy en día no, yo creo que lo ven y se ríen pero en aquel entonces el mundo era diferente esto es interesante para comentarles un concepto que se está trabajando en robótica y en algo que se llama robótica social la robótica social es como un poco el estudio de los robots en la sociedad entre los puristas de la robótica dicen que ese es como el lado facilista de la robótica que el que estudia eso no está estudiando robótica de verdad que se llama el valle inquietante resulta que hacen estudios entre qué tanto se parece el robot al ser humano y qué tan familiar o amigable es para nosotros el robot entonces a medida que se empieza a parecer más un ser humano es mucho más familiar y agradable para nosotros pero hay un punto en que no se ve completamente como un ser humano pero se empieza a parecer más y en lugar de causar simpatía empiezas a causar miedo tiene que parecerse demasiado un ser humano para que la gente empiece a tenerle más simpatía esta gráfica es real estos son estudios de cómo es decir esto lo utilizan los diseñadores de robots de si voy a sacar un prototipo comercial como hago para venderlo y no que de pronto la gente le tenga miedo al robot basado aquí en el valle inquietante este es un robot comercial que se llama NAO yo creo que ya lo han visto mucho por tradición muy bonito súper simpático cuesta como 10 mil dólares y tiene más el computo tiene más o menos el mismo computo que un celular es decir estas cosas a nivel de inteligencia si ustedes los ven echando discursos bonitos sirviéndole la cerveza a alguien cosas de ese estilo pero básicamente estos robots solo sirven por una cosa y ya y para caminar tienden a ser un tanto torpes lo que pasa es que este robot es muy bonito y genera mucha simpatía este otro de aquí es un robot comercial que se llama Darwin este yo esto si es esto lo puse yo esto yo lo pongo un poquito más abajo resulta que estos robots los utiliza mucho para la enseñanza de niños con problemas de aprendizaje por ejemplo lo utiliza mucho para la enseñanza a niños autistas hicieron experimentos entre el NAO y el Darwin y se dan cuenta que los niños autistas hacia el Darwin empiezan a sentirles miedo con el NAO tienen una excelente recepción y básicamente lo muy concreto que le quiere enseñar al niño es verdad que al atraerle la atención al robot el niño aprende más rápido y con simpatía pero ven este robotsito y se asusta una de las explicaciones que dicen son de pronto los cachos como los brillan los ojos el color pero sirve un poco como un ejemplo de como este robot empieza a ser menos aceptado con este yo creo que esto de aquí pues habla por sí mismo y ya robots incluso cuando tienen la máscara pues ya son como muy simpáticos y cosas de ese estilo los que estudian estos temas dicen que haciendo estudios se dieron cuenta que el solo hecho de ponerle nariz al robot hace que caiga bastante en este valle entonces es muy simpático que se parezca un ser humano hasta cierto punto si se empieza a parecer a un humano deforme asusta terriblemente y ya para llegar hasta este punto creo que todavía están en esos ¿puedo meter un segundo? entonces ha podido hacer un super comercial a Simov y sabe que a Simov hace ya casi 80 años no tenían ni idea de esta curva de ella por los científicos pero exactamente es por lo que diseñan a Evela y a Lolliwal y su diseño permanece en secreto siempre nadie sabe que es un robot que se parece y los otros robots siempre son así como con carita solo para recordar a todos los próximos bueno no todos los robots de los años 80 y 90 para acá son inteligencias artificiales tenebrosas que van a extinguir a la humanidad pues vienen ejemplos de robots que son muy simpáticos que interactúan al ser humano ayudan el robot el robot depresivo de Marvin en la guía del viajero intergaláctico en Wally plantean una cosa super interesante bueno aquí vemos un homenaje a HAL 9000 cuando la inteligencia artificial de la nave pierde el control es interesante es decir una opinión que algo que yo veo en Wally es que él digamos que toma esa actitud romántica con Eva pero es que él estaba viendo esas películas románticas es muy obvio sin ser un experto en robótica que en el universo de la película están dando a entender que estos robots los programaron en su momento para que aprendan del entorno entonces pues fácilmente se puede ver que es que Wally viendo esas películas románticas y le llega como un equivalente entonces como que él en su programación dice oiga tengo ahora que hacer esto y pues de Johnny Five pues sé chévere que era un robot que netamente era para abusos militares pero digamos que el robot como que se revela y no quiere servir para el mal pero entonces ya vemos que Hollywood nos empieza a vender como otras alternativas de no un momento los robots no tienen que ser apocalípticos no tienen que destruir el mundo pueden ser robots que por el contrario nos ayuden en esta misma en esta misma línea a mí me gusta mucho de Gertie de La Fabulosa Moon a mí me encanta esta película Gertie está claramente inspirado en HAL 9000 pero es un robot que yo siento que en el transcurso de la película aprende el concepto como de la compasión empieza en un momento en escenas críticas a salirse de su programación y empezar a ayudar violando su propio código pero sin entrar en conflicto y digamos que es interesante que es un robot que como que aún así pese a que es eso no procesa el concepto de muerte no es que no quiero darles spoilers para los que no han visto la película pero sí digamos que desde la inteligencia artificial esta nos presenta otro ejemplito de esos no tiene esos conflictos que le generan bloqueos y eso de la muerte como que estoy perdiendo mi memoria y me van a borrar y tengo miedo pues digamos que se sale un poco de eso pues bueno aquí tenemos el bien conocido data con Denver hay algo con Vender perdón hay algo muy interesante bueno con Vender hay algo interesante lo que proponen en Futurama es que vemos que hay coexistencia entre inteligencia artificial de robots y seres humanos pero a tal punto que los robots aprenden los conflictos los problemas de los seres humanos sígame Daniel tranquilo solo como dato curioso data tiene un robot de un cerebro que dice positónico ese es un dato curioso muy interesante porque poniendo en honor y saca así es así es no y hay capítulos a lo largo de la serie tanto data como los como como es que llama la cámara esta de simulaciones como es que llama la cámara la olocubierta en que los personajes de la olocubierta y data empiezan a tener una serie de conflictos internos en que se empiezan a tener como discusiones filosóficas y todo esto hay el doctor otro ejemplo aquí de la inteligencia artificial del mundo de Star Trek que es el doctor de Star Trek Voyager esa es la evolución de ese personaje es genial es una es un holograma como tal él es un holograma si diga en la nueva generación antes de Voyager porque un personaje es el 16% de verdad yo no se me toca el 16% no, tranquilo pero en la olocubierta el primero el primero logramos sobre el inteligente es un personaje de Sherlock Holmes que es muy bien que es el malo y se vuelve muy muy malo y muy muy inteligente y al final se vuelve consciente de sí mismo y es la primera vez que pasa que la inteligencia artificial en el mundo de Star Trek se vuelva consciente si lo que digamos que lo gracioso de la inteligencia artificial en Star Trek es que los personajes de la unicubierta que eran malos no es que se vuelvan malos sino simplemente ellos sentían que era su mundo y que estaban pasando por una adolescencia estaban aprendiendo a comportarse y a entender porque como todo el cuento es el primer contacto y en Star Trek también es el primer lugar donde hacen pensamiento primer contacto con inteligencia artificial que es con Voyager no el Voyager la serie sino la nave perdón en la película de Star Trek en la película de 1984 de Star Trek ellos se encuentran con una inteligencia artificial que realmente el Voyager que nosotros mandamos con el disco de Carl Sagan ese se volvió inteligencia después de muchos millenios de andar por ahí a dos vueltas y se volvió súper inteligente y es una inteligencia artificial que también aprende a comprender al otro o sea en Star Trek siempre te digo es aprender a entender a los otros aprender a proexistir ya no más Star Trek saltándonos un poco de esto y bueno William Gibson da para una charla entera de hecho aquí ya se han hecho charlas enteras solo de William Gibson porque es importante William Gibson aparte que ya sabemos que es el que como que introduce el concepto de Cyberpunk es que a partir de él es que se empiezan a hablar de mundos virtuales tenemos el neuromante que una de sus obras cúspide que es esta inteligencia artificial que se quiere integrar con el Wintermute lo interesante del universo de William Gibson es que las inteligencias artificiales una vez se liberan digamos y escapan conviven con el ser humano con la humanidad así que constituyan un peligro real de extinción y de guerra contra las máquinas simplemente es como una convivencia paralela me recuerdo un poquito lo que estábamos hablando hace un rato de Stanislaw Lem donde los robots conviven pero les tienen cierto desprecio al ser humano ¿listo? pero digamos que William Gibson también marca un antes y un después en los temas de la literatura y la ciencia ficción con los temas de robótica e inteligencia artificial y pues ya saben muchos de ustedes que nos introduce el concepto del ciberespacio ¿qué obras que tienen que ver con mundos virtuales salen después? Piso 13 que es del 99 hay mucha gente que no le gusta a mí me gustó muchísimo ellos no eran conscientes eso no es spoiler si no lo han visto y lo quieren ver los seres los agentes inteligentes del piso 13 no eran conscientes de que eran una inteligencia artificial programada ellos tenían sus vidas comunes corrientes la genial y espectacular abre los ojos si es verdad que todo es como un sueño pero es un sueño manipulado todos los recrean en el cerebro de él entonces entra perfectamente dentro de la definición de un mundo virtual Tron pero es en cuenta que esto es como a partir de la obra de Gibson y claro obviamente Tron tiene muchísima influencia de los libros de William Gibson ¿quién vio la película Tron? en este momento empiezan a aparecer conceptos como la singularidad tecnológica que dice textualmente es un advenimiento hipotético de la inteligencia artificial general conocido como inteligencia artificial fuerte ya ahorita hablaremos un poco más de eso que implica que un equipo de computadores de computadores un robot solo la internet lo que sea puede ser capaz de automejorarse recursivamente rediseñarse a sí mismo y mejorarse o crear versiones mejoradas de sí mismo robots mejoradas que los robots creen robots que la inteligencia artificial cree otras inteligencias artificiales mejores hasta hasta el punto de que genera como un efecto algo que llama realimentación positiva una explosión que conduce pues a una inteligencia muchísimo más sofisticada esto se estudia mucho hay gente que dice que esto va a pasar en 40 o 50 años hay mucha gente que dice que con la tecnología actual eso no va a pasar nunca hay eso es una discusión bastante abierta un poco pues un buen ejemplo de singularidad tecnológica pues es ghost in the shell no sí en ghost in the shell no ha llegado todavía la singularidad sí al final cuando dice ahora somos una cosa león ahora somos algo león lo que pasa es que el cuento de singularidad tiene distintos puntos de vista dese en cuenta que esta definición habla que esta inteligencia aparezca hay una definición de singularidad tecnológica más fuerte que dice que nos va a afectar la vida y a partir de ese momento la vida de la sociedad no va a volver a ser la misma digamos que eso está en discusión a mí me gusta es más la versión de singularidad tecnológica que yo creo que es de pronto la que usted tiene conocimiento que es la que dice una vez eso se activa después de ese punto la humanidad no puede seguir conviviendo como está viviendo ahora es decir si en este momento tenemos un apagón tecnológico por lo que sea si van a haber catástrofes morirán millones y lo que sea pero van a quedar seres humanos comunidades que se van a adaptar y van a seguir viviendo una de las versiones de las definiciones de singularidad tecnológica dicen que de momento que eso ocurra ya afecta al globo completo afecta a toda la humanidad y por lo menos la humanidad si hay un apagón tecnológico por lo que sea un pulso electromagnético por lo que sea simplemente la humanidad se extingue esa es una definición fuerte de singularidad tecnológica aquí tenemos una no tan radical si ¿qué iba a decir Fabián? yo recuerdo que cuando salió los cortos los animadores de animación de Matrix explicaban muy bien el concepto de singularidad para poner en contexto totalmente ahí sí está bien explicado el concepto sino que como le digo a nivel académico hay como mucha discusión y un buen ejemplo de por qué les digo que hay discusión pues es esta película que por más que algunos digan que es romanticona a mí me gusta mucho en esta película la inteligencia artificial alcanza la singularidad tecnológica solo que al ver que iba a afectar a los seres humanos es cuando decide partir entonces esto entonces esta esta película nos ofrece una visión de singularidad tecnológica que sí lo alcanza porque es cuando los el sistema operativo como que dice hemos aprendido hemos conocido al ser humano y todo eso y creemos que lo mejor para su bien es que nosotros nos vayamos a nuestro rincón del universo entonces digamos que a mí me gusta mucho desde el punto de vista es como esa otra alternativa que nos ofrecen la singularidad no es tanto de pronto la de la de animatriz que sí que es una definición fuerte pero que muchos académicos la defienden si no estás un poquito como más de se puede alcanzar esa singularidad sin que afecte nuestra cotidianidad pero digamos que eso es un tema que está en discusión y pues nadie tiene la última palabra hay un hay un término que no ha sido muy popularizado viene como del año 2010 que se llama concernismo que es una corriente que habla de analizar posibles futuros cercanos sin la necesidad de pensar en desastres singularidad sin esos conflictos sino simplemente pensemos cómo va a ser el mundo con una tecnología un poco mejor de la que hay pero sin pensar que vamos a tener guerra contra las marcas ni mundos virtuales ni nos van a meter en la matrix ni va a haber gente que se va a aceptar en eso un poco el concernismo es el hombre del 2000 el que sacó ese Bill Gates por allá como en el 94 como era el nombre del 2010 algo así que él ha sido un ejercicio de cómo él se imaginaba el mundo que se cumplió como la mitad de lo que dijo simplemente eso es un ejemplo de lo que hablan del concernismo igual es solo una propuesta este término no está muy bien aceptado hoy en día preocupacionismo eso más o menos y siempre ponen de ejemplo esta película otra de las películas que ya nos refieren un poco el concepto de la singularidad y que a mí me encanta bastante esta película en lo personal me gusta muchísimo es Ex Máquina yo al ver la película habían escenas bastante fuertes que por lo menos a mí como como televidente cuando la veía a mí me causaban como emoción me causaban como cierto como que veo que hagan eso me siento mal porque lo hagan pero no eran más que robots y en esta película pues yo no sé si la propuesta es de la película pero por lo menos la película si propone un nuevo nivel de lo que es el test de Turing en el que ya no se trata de adivinar si es una inteligencia artificial o que es el ser humano sino si aún sabiendo que es una inteligencia artificial puedo yo pensar que llega a ser humano y me parece que es un concepto que en esta película lo maneja muy bien y desafortunadamente si hablamos de singularidades así como han sacado cosas muy buenas también han sacado unas cosas que uno dice que pesar que desperdicio de idea que es esto es lamentable es que yo creo que esto lo digo así abiertamente porque creo que esto no le gusta a nadie entonces no si así le gusta de hecho creo que esto es más singularidad que todos los demás ejemplos lo que le digo es que es un tema que en este momento todavía no hay un consenso sino simplemente de opiniones y yo creo que mi concepto de singularidad yo creo que es el mismo que el suyo solo que cuando uno revisa y se pone a leer un poco si hay investigadores tanto de inteligencia artificial tanto ingenieros desarrolladores programadores como también gente de literatura que si plantea que los otros casos también son singularidades es muy difícil estudiar algo que nadie ha visto ¿sí? ¿sí? ¿ah listo? ¿sí? bueno saliendo de películas de libros y demás a mí me encanta mucho la obra de Simón perdón no sé pronunciarlo él es un sueco que crea es que tampoco son novelas gráficas simplemente él crea estas obras de arte y a través de ella va contando una historia en esta primera que llama bueno en esta última perdón la última que vi yo que está vendiendo que se llama Electric State propone un Estados Unidos alternativo en 1997 distópico en el que sin poner una letra sin poner una palabra simplemente sugiere una guerra contra las máquinas o al menos una guerra donde se usó máquinas porque como le digo son simplemente dibujos son simplemente estas ilustraciones y la travesía de un adolescente y su robot por un Estados Unidos alternativo decadente después de estas de estas guerras como él nos cuenta historias a través por ejemplo de imágenes como esta donde dice Pacifica State Border entonces ya a mí por lo menos a mí me está dando a entender que el resultado de esto fue una desintegración de los Estados Unidos sin que lo diga entonces bueno ahí cuenta toda la historia con imágenes de esto esto es muy reciente este lo sacó incluso este año si no estoy mal yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen me enteré de él pues gracias a que a Facebook que va a ser las imágenes que van saliendo ahí hay una muy interesante que tiene esto es como cosas de la inundación o algo así este mundo ya lo recrea en su Suecia natal y él a través de sus imágenes y a través de él suelta frases como esta y que dice bueno me corregí nada los poluímeros son consumidos y puestos en alto el organismo parece que se adapta a ambos el suelta ideas así pero con todo esto me está sugeriendo que algo pasó con la tecnología con tecnologías electrónicas y con tecnologías biológicas tiene unas imágenes muy espectaculares todas estas historias de ese mundo distópico que él recrea bueno uno puede seguir indefinidamente cortando cosas cada tema esto se puede ver a mucha profundidad la idea simplemente era hacer como una reseña simplemente era para contar un poco pero la idea que tenemos es ¿será que de verdad estamos en peligro de que esas máquinas que estamos golpeando y maltratando y esclavizando se nos vayan a revelar? ¿será que de verdad eso es una realidad cercana estamos cerca de esto? hoy en día la vida real que tenemos que podamos decir todas estas megacorporaciones están utilizando algoritmos de inteligencia artificial que se nos han sabido meter muy bien en la vida cotidiana porque resulta que a mí incluso con el GPS desactivado me manda una señal al celular en el que dicen el último autobús para su casa salen 20 minutos cuando yo ni siquiera he escrito la dirección de mi casa en Google yo utilizo Android yo no uso Mac nada personal dinero no, la verdad me gusta más Android pero todas estas están utilizando hoy en día algoritmos de inteligencia artificial bastante invasivos de hecho pero será que eso significa que ese va a ser el precursor para que se nos despierte cualquiera de los conceptos de circularidad anteriormente descritos yo creo que esto está más cercano a lo que nos muestra de Minority Report y yo creo que la forma de publicidad de Minority Report eso ya existe hasta el punto que hay un artículo también de ese mundo que habla que a mucha gente alrededor del mundo le pasó hicieron el experimento y si funciona perfectamente que parece ser que nuestros dispositivos bueno eso ya lo han escuchado ustedes todas las noticias activan sus micrófonos sin nuestro permiso a mí me pasó cuando estaba cuando estaba viviendo fuera de Colombia que tuve un accidente el teclado el computador se manchó de café yo saqué el teclado y dije ahora me va a tocar comprar un teclado hablé con amigos y todo no dijiste ninguna búsqueda cambié el teclado puse auto y me empezaron a salir que teclados de tal marca tanto dinero cuando yo no digité absolutamente nada como a los 15 días salió un artículo en el BBC Mundo que decía que es que están utilizando incluso dos temas de nuestra conversación para hacer rastreo de todo y ofrecernos productos comerciales o sea que ya puedo decir que a nivel comercial por lo menos esto sí existe que sí que es invasivo que es que uno tiene que pedir permiso para activar los micrófonos y vaya uno crea esas esas cuestiones ¿no? pero bueno que es un poco hablemos un poco de conceptos de inteligencia artificial voy a poner un par de videitos de 7 minutos ya con eso acabamos pero nos da una aproximación pues un poco más real espera ahí que se demora un poquito hasta ver no donde nos van a hablar de los tipos de inteligencia artificial que existen tengo aquí que declarar que la opinión final de él no está tan de acuerdo con la mía pero igual quiero presentarlo no voy a poner cosas que solamente sugieren lo que yo pienso no aquí sugieren de lo que creen que va a pasar una cosa en mi opinión va a pasar otra pero es una buena aproximación para ver que esté el doblaje activo ¿se cansa a leer? espere pero paremos un momento subamos un poquito para que se puedan ver me hace el favor me ayudan a que suba y tener que se vean como los subtítulos ¿por qué no lo pongo en pantalla completa? o si espere lo pongo a pantalla completa mejor es que el volumen creo que de eso queda es lo máximo ah no subamos un poquito que es que si me interesa igual pues yo sé que todo el mundo no tiene así todo el mundo tampoco tiene buen nivel de inglés entonces si me gustaría que la idea es que entendamos los subtítulos los subtítulos los de atrás pueden verlo si no 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 entonces no tenemos que irnos a pilar El prospecto de la inteligencia artificial excites y repulses a la gente en igual medida. ¿Puedo nos dar un tipo de paradiso o un tecno-helo? Para obtener un entorno más claro de lo que podría suceder y cuando, es mejor que divida la inteligencia artificial en tres categorías. La primera es la inteligencia artificial, larga inteligencia, o lo que se llama la inteligencia artificial. AI. This kind of AI is already in place. It's the kind of AI that uses big data and complex algorithms to arrange your Facebook timeline or beat you at chess. Nano AI has an intelligence that's limited to one very specific arena. It may not be able to pass the Turing test, but our lives, infrastructure and financial markets are already very dependent on it. The next step up the AI ladder is artificial general intelligence, or strong AI. This is an intelligence that can, at last, think as well as we can. We're probably about 30 years away from this. The hurdles to creating strong AI are all about building machines that are going to be good at doing things which come very easily to humans, but which machines have traditionally really stumbled with. Oddly, it's so much easier to build a machine that can do advanced calculus than it is to build one that can get milk from the fridge, recognise Granny or walk up the stairs. Our brains are brilliant at so-called everyday tasks like decoding 3D images, working out people's motivations and spotting casual sarcasm. We're very far ahead of machines here. Some scientists doubt we'll ever see strong AI, but the majority of AI experts alive today seem to think that we'll be there in the coming decades. If you're under 35, the great probability is that you will be there to enter the strong AI age. So, what will happen to the world once we've succeeded in creating an intelligence to rival or equal our own? Well, the rivalry will be extremely short-lived for one thing, because the key point about strong AI is that it will be able to learn and upgrade itself on its own, without instructions. This is what makes it so revolutionary and so different to almost any machine we've ever built. The maker won't be in charge of mapping out all the possibilities of the thing he or she has made. The machine will be given a baseline capacity, but it can then build on this as it develops. It will be a trial-and-error learner, with an infinite capacity to acquire skills. It'll have what AI professionals call recursive self-improvement. This is crucial, because it means there'll be no reason for AI to stall once it reaches the human level. The more intelligent the system becomes, the better it becomes at improving itself, so the more it will learn and do. This virtuous cycle equates to an exponential growth in intelligence that would leave humanity amazed, but also baffled, dwarfed, and perhaps very scared. It might not take very long at all, only months perhaps, before the machine is cleverer than its creator. This is the moment that gets very exciting. It's a moment often referred to as the singularity, which is where we encounter the third sort of AI, artificial superintelligence. Technically, this is any AI that exceeds human levels of intelligence even slightly, but any self-improving superintelligence is going to be sure to improve a lot very fast indeed. AI that reached this level would soon be leagues ahead of us, and statements such as, well, let's just switch it off, might be like trying to take down the internet with a slingshot. The prospect of such superintelligence appalls and excites people in equal measure. We're approaching two alternative futures with the speed and uncertainty of a skydiver who can't quite remember if he's wearing a parachute or a rucksack. Some, including Bill Gates, Stephen Hawking, and Elon Musk, are so scared, they believe that we're unlikely ever to be able to effectively control any superintelligence we create. Artificial minds will just single-mindedly pursue their aims, and these aims may not necessarily coincide with ours. A machine wouldn't specifically want to kill us, but its amorality would mean that it would be willing to cause our extinction if necessary. These critics point out that intelligence is not value-loaded. It's tempting to assume that anything intelligent will just naturally develop vaguely human values like empathy and a respect for life. But this can't be guaranteed because ethical values are based on purely human axioms, and given that we find it impossible to agree among ourselves what's right and wrong in areas like euthanasia or abortion, say, how could we possibly program a computer with a knowledge that could soundly and reliably be deemed moral? Now, that's the pessimistic angle, but there is a more cheerful angle, of course. According to the optimists, in a world of artificial superintelligence, machines will still be our servants, will give them some basic rules about never killing or doing us any harm, and then they'll set about solving all the things that have long bedeviled us. The immediate priority of superintelligence would be to help us to create free energy, in turn dramatically reducing the prices for almost everything. We would soon be in the era that Google's chief futurologist, Ray Kurzweil, describes as abundance. Everything currently costly would drop to almost zero, the way that data costs now. Work for money would essentially come to an end. The real challenge would be not getting miserable with all this abundance. After all, Palm Springs and Monte Carlo already now point to some of the dangers of wealthy people with nothing much to do. The solution here is to develop a side of AI that's been intriguingly dubbed AEI, or artificial emotional intelligence. This AEI would help us with all the tricky tasks at the emotional, psychological, and philosophical end of things. We'd be helped with understanding our psyches, mastering our emotions, drawing out our true talents. We'd hear what we were best suited to do with our lives, and guiding us to the people with whom we might form good and satisfying relationships. Most of the many psychological mistakes which allow us to waste our lives could be averted. Instead of fumbling through a mental fog of insecurities and inconsistencies, we'd be guided to a more compassionate, happier, and wiser future. Science fiction is sometimes dismissed in elite circles, but we can see now that thinking 20 to 50 years ahead and imagining how life will be is a central task for all of us. We should all be science fiction writers of a kind in our minds. We are poised just before a tipping point in human history. We need to build up the wisdom to control which way we will tip. And part of that means thinking very realistically about things that today still seem rather phantasmagorical. Humans are tool-making animals. We're on the brink of creating tools like no others. So the trick is going to be to stay close to the underlying ancient purpose of every tool, which is to help us to do something we actually want to do more effectively. If we keep our wits about us, there's no real reason our computers should necessarily run away from us. They should just be much, much better versions of our earliest flint axes. Well, no queda mucho tiempo, quiero concretar para terminar pues la idea de lo que quiero transmitir en esta conversación. Pues yo creo que estas semanas que llevamos se ha hablado mucho de la excursión entre Max Zuckerberg y Elon Musk. Cuando Bill Gates habla de los peligros de la inteligencia artificial y eso sí puede leerlo cualquiera, pero lean lo que dijo Bill Gates, no se pongan a leer las interpretaciones por ahí de pijama surf, de quien y mejor dicho, hay que leer concretamente exactamente lo que él dijo. Bill Gates está de acuerdo con Elon Musk que el principal problema de la inteligencia artificial no es que nos vaya a salir la Matrix Determinator, sino que un problema actual. A ver, dicen ellos, tal vez iba a pasar más adelante, no lo descartan. Pero lo que están diciendo es que el problema que nos está trayendo en este momento es que se van a especializar mucho estas inteligencias artificiales de tal manera que van a generar una tasa de desempleo terrible como ya pasó en la Gran Depresión y en la Revolución Industrial. Muchos trabajos van a ser eliminados. Va a generar un desempleo alto. Y bueno, los que siguen el grupo de Facebook, yo posteé un análisis que hicieron, no me acuerdo si es The Economist, bueno, una fuente un poco más especializada en temas económicos que dice que esto lo único que va a hacer es aumentar la brecha social entre los países tecnológicamente avanzados y los países que no lo son como el nuestro. Entonces, incluso va a generar como una mayor dependencia tecnológica. Max Zuckerman sí tiene esa visión un poco más remontesista de, no, pero es que eso no tiene que ser, eso nos tiene que ayudar a todos y volver a esa idea que les explicaba en los años 50. Yo pienso que ambos tienen razón, pero es que esas inteligencias artificiales pues es que son programadas para favorecer la bolsa de valores, para favorecer grandes empresarios, grandes comerciales, que pues básicamente ustedes se dan cuenta que lo último que les importa es el ser humano. Entonces, la inteligencia artificial en sí no es mala, el problema es el uso que le dan. ¿Alguien decía por ahí, yo no me acuerdo si fue Arthur C. Clarke, no me acuerdo quién, si alguien lo sabe, por favor me corrigen, que decía que cuando un científico dice que algo se puede hacer, seguramente sucederá, pero si dice que no se puede hacer, no, perdón, si algo se puede hacer, posiblemente sucederá, pero si no se puede hacer, definitivamente sucederá. ¿Sí se acuerdan quién fue? ¿Es claro? ¿Sí es claro? Listo. La cita más o menos es cuando algo posible, primero dicen que no lo puede hacer, luego dicen que no se puede hacer, pero va a ser muy caro, y al final lo que dicen es que no se puede hacer. Entonces, para estos científicos que dicen que no creen que del silicio va a salir la Matrix, pues se les puede aplicar eso de que sí va a ocurrir. Yo pienso que no va a ser tan cercano, tal vez pueda ocurrir más adelante, pero yo sí estoy convencido de lo que dicen los news, que tenemos problemas que nos van a llegar primero a ese levantamiento de la inteligencia artificial o alcanzar ese punto de singularidad independiente de su definición. Y es que encima tenemos problemas medioambientales que son demasiado, pero demasiado grave. Y analistas en estos temas medioambientales están diciendo que la catástrofe global va a ser en 50 años. Si hay gente que me va a decir, no, pero ya, miren que ya, pero es que no, a ver, todavía si abren, a ver, todavía van al supermercado y hay comida, y si abren el grifo les hago el de agua limpia. Estamos hablando de la catástrofe medioambiental. Y muchos están asegurando que esa catástrofe medioambiental va a llegar antes de ese advenimiento de la inteligencia artificial. Entonces, tal vez no alcancemos, pero no porque no se pueda, sino porque vamos a tener problemas que tendremos que solucionar primero. Y actualmente no existe un esfuerzo mundial para solucionar eso. Tengo un videíto de 7 minutos en el que explica mucho mejor lo que es la... Pero no, me dice que no alcanzamos. En el que explica... Listo. Bueno, ese videíto es un poco para explicar de verdad y sin tanto cuento qué es la computación cuántica, pero sin tanta carreta. Pero no en el grupo. Sí, de pronto en el grupo. A ver, básicamente resumiendo, estos que dicen que hace poco sacaron computadores cuánticos, no es que tengan estados intermedios entre el 0 y 1. Básicamente hacen lo mismo que los computadores actuales, pero n veces más rápido. Es decir, sí va a haber un salto, pero no en el cambio de paradigma. Se van a seguir programando igual. Va a haber eso un salto en la capacidad de cómputo. Cosa que se van a poder hacer cosas nuevas no porque hoy no se pueden hacer, sino porque requieren un tiempo de cómputo que puede implicar miles de años. Se van a poder hacer en cuestiones pequeñas de aquitiempo. Eso ya los están vendiendo. ¿Y qué tiene que ver el cuento de la computación cuántica para cerrar yo aquí la discusión? Es que hoy en día, científicos, universidades, grupos de investigación están combinando sensorización distribuida, es decir, soltar muchísimos sensores en los ecosistemas, transmisión de datos por radiofrecuencia en tiempo real, lo que se llama la big data, porque ya están sabiendo que nadie se está preocupando, los gobiernos hoy en día, ninguno se está preocupando por los temas medioambientales y tal vez esta es nuestra puerta de salvación hacia la extinción. Ahora bien, puede ser que de pronto esto, si nos conduzca a alguna forma de singularidad tecnológica, cuando el daño medioambiental ya sea irreversible, se venga encima y el ser humano tenga que acudir a este tipo de tecnologías para tratar de salvar la especie. Y finalmente, yo también pienso, volvemos a la frase de Duna de Frank Herbert, es que ¿quién nos puede asegurar que esas tecnologías van a estar utilizadas para liberar a la humanidad de la amenaza? ¿Y quién nos puede asegurar que un gobierno temeroso de grandes revueltas, revoluciones y millones de muertos alrededor del mundo, no terminen utilizando este tipo de tecnologías para, si bien es verdad, de pronto salvarnos del desastre medioambiental en ciertos lugares y a conveniencia elegidos por ellos, ojo, no por la superinteligencia artificial, sino por los que están por encima gobernando, controlando esa superinteligencia artificial. Y no sabemos si de pronto, eso lo pueden terminar utilizándolo como un instrumento de opresión social, que era un poco lo que hablaba Frank Herbert en duda. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y yo sé que en estos comentarios hay montones. Yo vi que Carlos levantó la mano. El ganador. Pero si se puede controlar, aunque la verdad es que el ganador...